¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en otro video aquí en Fútbol con Cerebro, amigos. Gracias por acompañarnos, como siempre, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este video, bienvenidos a este contenido. Gracias a todos los que nos acompañan, especialmente a quienes nos dejan un like, a quienes nos dejan sus comentarios, a quienes comparten, a quienes se suscriben picándole el botón rojo con todo, y desde luego a los que activan las notificaciones para que cada que tengamos un nuevo contenido en este canal, de inmediato a ustedes les llegue una notificación y que sepan que tenemos nuevo material para ustedes. En Chivas tendrán razón de ponerse inconformes en el resto del fin de semana, porque la comisión de arbitraje parece que está cucando, que está siendo confrontativa, que quiere hacer molestar a la gente de Guadalajara, y les voy a contar por qué. César Ramos Palazuelos ha sido designado de nueva cuenta como el árbitro para el partido del próximo fin de semana entre Guadalajara visitando a Cruz Azul. De eso vamos a platicar en este video, los invitamos a que se queden hasta el final de este mismo. Gracias por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro, gracias por estar al pendiente de todo nuestro contenido, los invitamos a que nos acompañen hasta el final de este mismo video. ¿Se acuerdan amigos del desmadre que se armó hace algunas semanas luego de aquel partido entre Chivas visitando al Toluca, cancha de los diálogos rojos? Un duelo muy polémico que Chivas pudo ganar, más allá de todo lo que ocurrió en el partido por la cuestión arbitral. ¿Se acuerdan? Un penal sobre Gilberto Orozco Chiquete, que no se sanciona, que es muy claro. Un empujón por detrás de parte de Valver Huerta, a la cintura, espalda del Chiquete Orozco. Y el árbitro se hizo sordo. Era hacer cerrar los palazuelos. En ese mismo partido, un gol del Chicote Calderón, que siempre nos quedó la duda porque nunca apareció una toma clara que nos diera el aval de que había fuera de lugar o de que no había fuera de lugar. El árbitro sancionó y quedó la duda en ese mismo partido. Todos los chiberbanos se quedaron con la sensación de que le habían metido la mano en la bolsa al Guadalajara, de que había sido perjudicado el rebaño. Bueno, pues ese árbitro se lo han vuelto a designar al Guadalajara para su próximo partido del sábado. Sábado por la noche, cancha del Estadio Azteca ante la máquina de Cruz Azul. La comisión disciplinaria y la comisión de arbitraje, más específicamente, perdón, la comisión de arbitraje toma la determinación de designar para el partido de este sábado, decíamos en el Estadio Azteca, a este árbitro polémico. Polémico porque en teoría, hoy por hoy, es reconocido como el mejor árbitro del fútbol mexicano. Y bueno, realmente está un poco lejos de ese sitio. La designación, César Arturo Ramos Palazuelos, Banderas Miguel Ángel Hernández, Alberto Morín, Alberto Morín sí es de los mejores de la liga, definitivamente. Gustavo Padilla, el cuarto. Fernando Guerrero, el cantante Balbar. Y Brian Omar González, será el avar. Esa es la designación arbitral para el partido de este sábado en el Estadio Azteca. Puede sonar a provocación. Podrá haber quien lo piense así, quien lo sienta inclusive como provocativo de parte, no sé si de Armando Archundia o de Osses, de Osses, perdón, el hombre fuerte de las decisiones en cuanto al arbitraje de la Liga MX de la primera división, quien no necesariamente va de la misma mano al trabajo que busca generar Armando Archundia con los cambios dentro de la comisión. Pero bueno, pues a final de cuentas es lo que hay y Chivas tendrá que enfocarse en ir en la búsqueda del resultado de la victoria y dejar a un lado todas estas cuestiones de que si a Chivas lo está perjudicando el arbitraje, que si lo están afectando, que si hay una intención clara de perjudicarlos. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas regresó Ricardo Peláez a platicar con la misma gente de la comisión para tratar de aclarar todos estos puntos, todas estas cuestiones que, bueno, pues se han dado en las últimas semanas y que desafortunadamente a Chivas, como a todos, le han perjudicado, pero también le han ayudado. Hay algunos casos donde la ayuda se nota más que el perjuicio y todos sabemos a qué clubes nos estamos refiriendo. A todos, ¿eh? A todos en la liga le ayudan y a todos les perjudican. Pero en algunos casos la balanza se inclina más de un lado y de otro. En el caso de Chivas, en este torneo ha quedado más la sensación de que a Chivas lo han perjudicado más de lo que lo han ayudado. También lo han ayudado, también lo han ayudado. No nos hagamos güeyes, amigos, porque Chivas es un equipo grande y siempre pasa, siempre ocurre. Voluntariamente o no, eso no lo sabemos, han ocurrido estas situaciones. Eso no es lo que estamos debatiendo. Lo que hoy estamos comentando, y me parece que sí podemos coincidir todos, es la parte de que Guadalajara, en este torneo en concreto, sí queda la sensación de que le han perjudicado más de lo que le han ayudado. Me parece que para la comisión de arbitraje no abona el hecho de programar en un partido de un equipo, llámese equipo cualquiera, puede ser Chivas, puede ser Cruzul, puede ser el Moreliano, puede ser el Atlas, puede ser Pachuca, Santos, Solos, el que ustedes quieran. Quítenle el escudo y quítenle los colores. Que a un equipo, cualquiera de la Liga MX, que ya fue perjudicado en el trabajo arbitral por un árbitro, no pasa ni un mes y se lo vuelves a programar. El mensaje puede no ser el más sano. Se entiende que no hay una intención clara o concreta, o al menos yo lo percibo así, porque, a ver, y ahora, y quiero caer a lo siguiente, se entiende que no hay un afán de parte de la comisión de chingar a Chivas. Por supuesto ha ocurrido, pero no es que sea premeditado. Porque si yo creyera, y esto es un mensaje para todos los conspiranoicos, y que creen que es por joder a Chivas, y porque Televisa lo odia, y es para ayudar a la América. ¿Quién crea, en general, que en el fútbol mexicano existe corrupción, o la intención de perjudicar a un equipo o a otro, o de ayudar de manera directa y de dedazo, pues que mejor se ponga a ver otra cosa. Si alguien cree clara y firmemente en que hay corrupción, que mejor, si no cree, si no confías, ponte a ver otra cosa, ve la Fórmula 1, ponte a ver el BASE, ve otra cosa, ve el Bollywood femenil, ve otra cosa, en serio, y no digo por denostar ninguna de las otras cosas que estoy señalando, el deporte en general, hay muchas opciones de entretenimiento en la televisión, vean series, vean películas, yo quiero creer en que en el fútbol mexicano ese tema de la corrupción no existe, yo quiero creer, no tengo pruebas para asegurar ni una cosa ni otra, ahora me estoy desviando del tema, parece que han perjudicado a Chivas de manera reiterada, y en esta búsqueda de mantener el mensaje de claridad y de pues que no hay tal, que programes a un árbitro que ya lo perjudicó o no de los equipos involucrados en esta jornada, no ayuda, no abona, al menos es mi punto de vista muy personal, no sé cuál sea el de ustedes y me gustaría conocerlo, que nos lo dejaran aquí en los comentarios en la parte de abajo, gracias por habernos acompañado, los invitamos a que sigan al pendiente de todo nuestro contenido aquí en Fútbol con Cerebro, un abrazo para todos, gracias, pásenla bien, se acerca el fin de semana, que lo disfruten, saludos. A todos, gracias, pásenla bien, se acerca el fin de semana, que lo disfruten. Se acerca el fin de semana, que lo disfruten. Se acerca el fin de semana.